hola aquí les traigo mi bolsita para el verano he utilizado este papel de arroz de ave estudio de la colección de mima molina lobontop que me gusta mucho estos colores para el verano y este hermoso stencil también desde paradise es una flor muy bonita que la voy a utilizar con un gel medium que tengo que es un traslúcido un poco celeste es heavy bien 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 denso le hago unas capas y voy haciendo fondo de flores tanto en el bolsillo porque esto va a ser el bolsillo de la tote entonces voy a hacer aquí flores y también directamente en la bolsa en la bolsa para que no se traspase entre medio le puse un celofán para que no se traspase para el lado de atrás aunque después del lado de atrás también la decoré bueno para pegar el papel de arroz voy a mojar todo el borde para que me quede como fibrado así desgastado que quede como deshilachadito no me gusta que quede recto entonces vamos a hacer así y así se incorpora bien el papel de arroz al a la tela una vez que tengo todo 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 el borde preparado voy a poner pegamento en el bolsillo de la tote bag y voy a pegar el papel de arroz para pegarlo lo coloco bien donde puse el pegamento y arriba le pongo una bolsita de celofán la misma bolsita en que vino él el papel de arroz ven y lo voy amasando pero así estoy un rato largo largo amasando amasando que quede bien pegado e incorporado y una vez que la tengo seca que ya está seco el papel de arroz lo que voy a hacer es con un sello y tinta en de leble yo utilicé estas sardantanas que me encantan y las puse aquí y lo que voy a hacer también para incorporar la tela y la tote bag todo es jugar con un poco de de pintura para para tela yo en vez de usar pintura quise usar la parte de adentro de estos rotuladores que son textiles porque quería un efecto como si fuese desgastado un poco así como si fuera un decapado entonces me pareció buena idea puedes utilizar estos rotuladores entonces lo que estoy haciendo es jugando con tres colores con un verde clarito con un verde más oscuro y un celeste tanto a la parte del bolsillo como a la parte de directamente de la de la bolsa voy jugando en la bolsa también incorporé alguna algún sellito de sardantana y así voy jugando hasta que me parece que lo tengo a mi gusto le puse bastante cantidad después con una toalloleta de estas de húmedas lo voy incorporando todos los colores un poco para que quede más amalgamado tanto en la bolsa como en el pedazo de tela que puse el papel de arroz y una vez que lo tengo seco le hice también unas rayitas unos puntitos con negro para incorporar bien todo el diseño una vez que lo tengo así lo que voy a hacer es prepararlo para coserlo yo lo cosí con la máquina con la máquina de coser se puede hacer también a mano pero bueno y antes le puse en las flores un poquitito de tinta para realzarlas también ver un poquitito así jugando un poquitito con muy suave un poquito para realzar un poco más las las flores tanto aún a la tela como al al atote y lo cosí a máquina muy simple se cose el bolsillo una vez que lo tengo listo ya casi tengo lista la bolsa y le agregué también unas puntillas y unos aries que cuelgan de la de las asas que me gusta que cuelguen cositas bueno les agradezco mucho por ver el este pequeño tuto y nos vemos en la próxima espero que se haya gustado y ya tienen otra forma más de incorporar el papel de arroz muchas gracias hasta la próxima